¿Qué es la macroeconomía y su relación con las pequeñas y medianas empresas del sector de la economía? La razón por la cual es de vital importancia hablar de microeconomía y pymes dentro del programa 4G es porque se trata de una apuesta de 50 billones de pesos a la que, sin lugar a discusiones, habrá que sacarle el máximo de réditos. Es decir, cuando hay una inversión de tal magnitud que requiere de un esfuerzo fiscal como el que hoy se está haciendo, dicha inversión tiene que contribuir al fortalecimiento de todo el aparato empresarial, vale decir, al fortalecimiento no solamente de las grandes empresas, sino también de las medianas y pequeñas. Pero, ¿cómo podría fortalecer el programa 4G a las pymes? Pues una vez empiece a marchar a todo vapor esta ambiciosa iniciativa, se convertirá ella en el pretexto para que las pymes de ingeniería puedan acceder a sus contratos en condiciones dignas y tengan acceso a tecnologías de vanguardia, mejores productos financieros y revolucionarios programas de innovación. No está de más recordar que el 90% de las firmas que constituyen el sector de la infraestructura en Colombia son pymes, por eso se hace necesario buscar mecanismos que conviertan el programa de cuarta generación de concesiones viales en la caja de herramientas perfecta para robustezar a las medianas y pequeñas empresas de ingeniería. En conclusión, en el gremio que presido estamos convencidos de que la dinámica que muestra hoy la infraestructura debe beneficiar por supuesto a los grandes consorcios adjudicatarios de los contratos de mayor tamaño, pero también propiciar la modernización y de manera especial el crecimiento de los pequeños y medianos factores del sector. De no ser así, esto sería un error histórico. Gracias por ver el video.